Hola, bienvenida a Generación de Ingreso. Mi nombre es Fabricio Caputo, formo parte del equipo de la Unidad Informática de la Facultad de Psicología. La idea de este video, de esta presentación, es contarles un poco por arriba qué es lo que hacemos en la unidad y también presentarles algunas herramientas que a ustedes les van a ser muy útiles a lo largo de la carrera que son desarrolladas por nosotros. El trabajo de la Unidad Informática se divide principalmente en tres grandes áreas. Son el soporte técnico, la infraestructura y redes, que es la parte de conectividad, y también el desarrollo del software. En el soporte técnico lo que hacemos principalmente es reparar computadoras, mantener lo que es el parque informático de toda la facultad, tanto del edificio central como del anexo, que son más o menos 400 computadoras de escritorio, y además monitores, teclado, mouse, y sumado a impresoras también. Y bueno, la tarea del soporte en realidad es justamente esa, mantener el parque, que todo funcione bien, y si en caso algo se rompiera, también poder repararlo. Después también hay una parte que se encarga de ayudar a los usuarios para manejar algunos de los programas que justamente nosotros les instalamos, porque nosotros les preparamos también los equipos y los sistemas operativos, entonces los ayudamos en la utilización de algún programa, instalamos lo que haga falta, y también en la utilización de los programas desarrollados por nosotros desde la unidad. Ahí en la diapositiva están detalladas un poco más las tareas, pero es más o menos lo que les contaba. Bueno, software libre, esto lo pongo en este momento de la presentación, porque en realidad va enlazado con las tres áreas de informática, en la facultad y en la universidad, tenemos una política favorable al software libre, donde priorizamos la instalación de programas libres, antes que los no libres justamente, porque tienen un montón de características que van en la misma línea de lo que creemos en la universidad. Luego, en la presentación, para los menos técnicos van a ver algunas definiciones, algunas explicaciones, para que entiendan un poco más qué es el software libre, que lo puedan bajar a tierra, pero a grandes rasgos, el software libre son programas que cumplen ciertas características, entre ellas destacan que uno puede saber, o sea, principalmente alguien técnico, pero cualquiera podría acceder a su código, o sea, pueden saber cómo están hechos, tienen libertad de distribución, y además uno lo podría modificar para una finalidad que le parezca. Es una de las principales ventajas que le vemos nosotros, porque justamente usamos programas, software libre, sistemas operativos como Linux, los modificamos para que nos dé una ventaja y que se adapte a lo que la institución precisa. Ahí en la diapo vamos un poco más en detalle, algunos ejemplos, Linux, LibreOffice, el navegador Firefox, seguro lo conocen, ejemplos no libres, para que sepan cuáles son justamente los opuestos. Bueno, hasta ahí, soporte y software libre. Ahora les cuento un poco por arriba lo que es infraestructura, que capaz que es un poquito más difícil de transmitirlo, pero háganse una idea que nos encargamos de la conectividad en la facultad y en el anexo, o sea, de proveer el internet, que todos tengan acceso a internet, tanto en las torres como el acceso inalámbrico. Bueno, después otra parte importante dentro de esto mismo que es la infraestructura, es la parte de servidores, que son unas computadoras con ciertas características, con un fin específico de justamente brindar un servicio como puede ser permitirles a los usuarios acceder a ciertos sistemas, por ejemplo, la plataforma EVA, el sistema de información, que ahora les voy a hablar más adelante, el sistema de historia clínica, la página de facultad, el correo electrónico para los docentes, todos estos servidores tienen adentro estos sistemas y, bueno, están en funcionamiento todo el tiempo para que puedan ser accedidos en todo momento. De esa parte, también nos encargamos de administrarlos y mantenerlos y mismo en la facultad tenemos una sala de servidores. Es para los sistemas, principalmente propios de facultad, después todos los que están a nivel central, como el sistema de habilidades, ahí no somos nosotros responsables, pero, bueno, es un poco para que entiendan la diferencia. Bueno, llegamos a la tercer gran área, que es el desarrollo de software. Es un poco lo que les comentaba cuando les mencioné los sistemas anteriores, el tema de servidores. En la unidad informática, la parte de desarrollo es bastante nueva en comparación con las otras, pero viene creciendo bastante fuerte. El principal objetivo es construir soluciones informáticas, programas, que son principalmente web, para poder mejorar la gestión de las tareas internas, que, bueno, meter un programa en el medio siempre tiene un montón de ventajas, por ejemplo, la transparencia de la información, la centralización, sacar el papel del medio, entre otras cosas, de lo que es la mejora de un procedimiento con una herramienta informática. Para facultad tenemos unos cuantos desarrollados, pero los que más destacan son el sistema de información, el SIF-P, que si todavía no escucharon hablar, a partir de hoy lo van a tener súper visto, porque es el que más uso le van a dar. Y después está el sistema de historia clínica electrónica, que, bueno, que también lo van a usar sobre el final de la carrera. Bueno, el sistema de información, acá en las diapositivas les cuento un poco más en detalle cuándo se hizo, bueno, surgió en el 2014, justamente para informatizar algunos procedimientos, que de forma manual era medio engorroso, y además también para colaborar con la transparencia de la información, y ayudar a la toma de decisiones de todos los actores que lo usan. En este momento, tenemos tres principales procedimientos informatizados, que son los trabajos finales de grado, las guías de cursos, y la actuación docente. Los primeros dos los involucran a ustedes, los estudiantes, directamente, y son los que más van a usar. Y, bueno, el tercero es principalmente para los docentes. Les cuento un poco por arriba en qué va cada uno. Los trabajos finales de grado, es en realidad la tesis de grado, es lo que van a hacer al final de la carrera. Lo que se hizo a través del sistema de información, es informatizar justamente todo ese procedimiento, desde que un docente tutor consulta al estado de un estudiante, realiza la tutoría, todo ese proceso queda registrado en el sistema, con fechas e información relevante, hasta que finalmente el estudiante entrega esa tesis, el docente hace los informes, todo queda colgado en el sistema, y si todo salió bien, y, bueno, el estudiante aprueba, y además da el aval, eso al final queda publicado en el sistema, disponible para que cualquier otra persona, y otros estudiantes principalmente, lo puedan consultar y se puedan ayudar para armar su tesis también. Las guías de cursos son el otro gran módulo, y es el que más van a usar desde ya, el trabajo final del grado, es más bien justamente al final de la carrera. Las guías de cursos ya semestre a semestre, ya en el primer semestre le van a empezar a dar utilidad, justamente lo que hace es informatizar la oferta de cursos, desde que un docente, un equipo docente, lo prepara y lo arma, hasta que después pasa por diferentes lugares y secciones, que van dando progresivamente sus avales, y aportando información, hasta que por último queda público en el sistema, para que cualquier estudiante, el estudiante va a ser el que principalmente le dé uso, pero cualquier persona lo podría acceder y ver, y bueno, que eso lo ayude también a la toma de decisiones, a la hora de inscribirse, porque va a poder ver bien en detalle, desde quién es el equipo docente responsable de la guía, qué horarios, qué salón, qué contenido, cuál es la estrategia evaluatoria, qué se espera que salga sabiendo el estudiante, luego de cursar esa materia, hay un montón de información detallada, que les va a ser muy útil. Y bueno, el último, actuación docente, se los cuento por arriba, para que tengan una idea, los docentes tienen un cierto periodo, en que tienen que llevar un informe, a su superior, de lo realizado en determinado tiempo, la actuación docente lo que hace es informatizar ese proceso, para simplificar esa elevación del informe, justamente recogiendo información, tanto de los trabajos finales de grado, en los que participó, las guías de cursos, y además, le da la posibilidad a otras secciones administrativas de la facultad, a que aporte la información de lo trabajado por ese docente, para que al final de todo, el informe ya le sea mucho más simple de poder entregar. Después, les voy a dejar un videíto colgado, seguramente va a quedar en la plataforma EVA, que es un paseo por el sistema de información, para que se hagan una idea de cómo entrar, cómo accederlo, y algunas utilidades, por ejemplo, lo que yo les comentaba, de poder revisar las guías, consultarlas, ver los trabajos finales, ver docentes que son tutores, y demás. Bueno, la historia clínica electrónica, que es el otro gran sistema, que hemos desarrollado acá en la facultad de psicología, si bien ya les digo, que no lo van a usar próximamente, si más cuando estén más avanzados en la carrera. El sistema de historia clínica, lo que hizo, fue informatizar, lo que es la atención psicológica, de pacientes, que se realiza actualmente en el anexo. El anexo de la facultad de psicología, es un edificio, que tiene principalmente consultorios, y está dedicado a la atención psicológica. Lo que viene a hacer este sistema, es registrar todo lo que es el proceso de atención, desde que un paciente solicita la atención a la secretaría, hasta que luego se le asigna un equipo docente, y estudiantes también principalmente, para su atención, y queda registrado lo que es todo el proceso de atención, hasta que finalmente termina, o se entiende que se da de alta al paciente. La principal utilidad, o en el momento que se lo van a encontrar ustedes, es cuando realicen prácticas clínicas, que justamente lo que van a hacer es, en conjunto con otros estudiantes, y un docente responsable, van a realizar la atención psicológica de pacientes en el anexo. Entonces, esta herramienta les va a ser muy útil, para registrar todo lo que es el proceso, desde qué se trata en cada consulta, hasta poder aportar información relevante, que fue armado con los responsables de las atenciones psicológicas, que les van a ayudar a poder generar un perfil psicológico del paciente. Es bastante nuevo el sistema de auditoría clínica, en comparación con el de información, alrededor del 2019 fue que se puso en producción, el funcionamiento acá en la facultad, y algo que está bueno que sepan, es que es bastante novedoso, somos los pioneros en hacer un sistema de estas características, en lo que respecta a la salud mental, porque si bien desde el Estado, hace un tiempo que se les ha solicitado a los entes de salud, que se pasen a lo que es la historia clínica, tener un sistema que registre todo electrónicamente, no había nada hecho en salud mental, así que somos un poco pioneros, y nos adelantamos a esa solicitud estatal. Y bueno, hasta ahí nuestros dos principales sistemas, les conté un poco por arriba qué es lo que hacemos, cuáles son las herramientas que desarrollamos, que ustedes van a usar, acuérdense que van a tener el videíto colgado, por si después quieren entrar a Chusmear, a ver cómo es que se hace, o cómo se usa ese sistema de información, es bien sencillo, no precisa de usuario ni nada, pero el videíto les cuenta y les muestra algunas cosas que pueden hacer, y bueno, hasta acá la presentación, espero que les vaya muy bien en lo que acaban de arrancar, y nos veremos pronto.